para película no sólo es entender que verás algo que fue transmitido décadas atrás y que con la dirección del siempre polémico ponte corvo deja una muestra más que entender el subtexto de lo que se plantea no es sólo un paso que es posible de ignorar es necesario y deber aquí no sólo como entender el lenguaje que el autor busque transmitir es manifestar el contexto y dialogar sin pretensiones sobre lo visto tú que sabes sobre lo vivido en esos tiempos tu contexto ejemplifica tu aprendizaje sobre los acontecimientos ocurridos durante el holocausto la película es presentada desde un contexto europeo donde poco le importa reflejar una ideología vencedora y terminar diciendo que al final hay una luz una luz al final del túnel así no funciona esto así no funciona el momento específico que plantea ponte corvo en la película capo capo fue una película realizada por guillo ponte corvo una parte fundamental del del cine político italiano de esa época la película fue estrenada en 1960 y fue caracterizada por el hecho de que no te planteaba esta ideología de que al final los buenos ganaron los malos perdieron no esto se plantea el lo vivido en el holocausto pero no te muestra una ideología de por medio que muestra acontecimientos fuertes duros y eso es lo interesante esta película edith es una joven judía que termina siendo deportada a un campo de concentración en el proceso de adaptación termina siendo un capo un proceso un preso que se encarga de vigilar a los demás obteniendo privilegios cuando ella se encuentra cada vez más separada de sus compañeras la llegada de un soldado soviético cambia su forma de pensar todo el desarrollo es frío frustrante doloroso realista una imagen dura que te dice que estás mal si crees que la realidad no es así o peor la crueldad humana es reflejada y nos hace entender que no todos somos color negro o blanco la mayoría somos de un apático y cambiante gris la producción se encarga que entiendas que no estás viendo una película que busca de primera mano que sienta simpatía por los personajes busca que entiendas el contexto y el desarrollo de las acciones no busca que llores quiere que desarrolles un pensamiento sobre lo que estás viviendo y que plantees lo desarrollado como un capítulo más del cuento agridulce de la humanidad al final la película es parte de una obra de cine italiano que busca la reinterpretación de los hechos de tal manera que tenga una mentalidad más amplia con respecto a los sucesos pasados y que impactaron a la mentalidad colectiva sólo se tiene que pensar vagamente para entender las circunstancias de bien un momento estás haciendo una clase de piano y en el otro está siendo transportado un campo de concentración junto con tus padres por la muerte al final la travesía será el lugar de tu descanso eterno edit pasa que de estar con sus padres a separarse de ellos y quedarse con un pobre infante que no sabe qué está pasando sólo percibe olor a desesperación y una muerte rotunda que se hace innegable al pasar del tiempo todos perciben que su aparicio está por llegar un joven que logra entender que su fin está cerca aduante que ya nada queda por luchar decidir busca escapar está en su libertad de enfrentarlo él no desea seguir niños y jóvenes tirados esperando su fin triste escena que termina abruptamente con la llegada de oficiales que llegan a callar las bocas brillantes de infantes que gritan por sus padres durante la trama se ve la caída en desgracia de la joven de 14 años que de un día para otro termina perdiendo todo lo que tenía su sed implacable de salir y buscar a sus padres la lleva a la oficina de un médico que es preso político desde ahí logra visibilizar a sus padres a los adultos y anillos que están siendo llevados a su fin su cara que refleja la desesperación ahogada entre lágrimas y horror no logra hacer nada más que decir los nombres de sus seres queridos que jamás volverán a este plano terrenal donde ya tendrá que pasar lo que le queda de tiempo con ayuda del médico ella terminar un campo de concentración con mujeres que están médicamente sanas y disponibles para trabajos forzados el director no se cansa de mostrar desgracias porque que busque con mostrar estas escenas que terminan siendo desgarradoras de ver la mujer está siempre en el lodo caminando y cuando tienen la oportunidad de descansar bueno pues descansan en naves diseñadas para que sientas lo que sus captores quieren que siga una interacción entre los personajes se busca reflejar una cercanía que cada vez se hace más inexistente los traveling no son más que un reflejo de lo ajetreado que sobrevivir en un lugar así porque alguien soporta ver algo así porque si tu fin es no sentir empatía entonces trátalos como si fueran menos que nada eso es lo que hace edith con sus compañeras decide que vivir bien acomodada es mejor que convivir con sus compañeros es mejor que sentirse pisoteada y casi muerta ese es el fin del compañerismo al fin de lo que representa sentirse apoyada al menos hasta que llega el giro de la trama encarnado en un soldado soviético que busca a toda costa sobrevivir edith ve en él una forma nueva de sentirse diferente un escape del proceso sin fin de carcomerse lentamente eso es lo que pasa edith sufre dentro de sí ella ya no tiene algo para vivir solo sobrevive cómodamente mientras espera su muerte o al final de la guerra que es mucho mejor que sentirse acompañada por sus hermanas judías las conversaciones que tiene con un oficial hermano que termina siendo como un amigo con quien ella termina conviviendo y reflejando esa cara que presenta la apatía de la humanidad de esos momentos que le espera al oficial hermano de edith dos personas que se niegan a entender más de lo que viven en ese momento nada nada más que una soledad monstruosa eso es lo que en todos los espectadores vemos muy interesante de ver realmente y aquellos que tengan la oportunidad de echarle una guachada pues háganlo realmente es una película bastante buena y rompe con los estándares de algunas películas bélicas de la primera o de la segunda guerra mundial en donde ves a tom hanks partiendo del madro un tanque bueno al final el vídeo le voy a dejar como sus referencias de el libro con el que leí con respecto a sobre qué es la crítica cinematográfica y donde investigue de cine político un vídeo muy sencillo de un canal bastante interesante que la filmoteca maldita así que ahí lo pueden ver para informarse más no sé si la película está en youtube a lo mejor y si es una película que ya lleva su tiempo pero pues lo pueden checar y eso sería todo y probablemente bueno espero que les esté gustando este contenido si les sirvió una buena reacción entonces seguiremos subiendo de este tipo de contenido al canal así que ahí nos estamos viendo o Gracias por ver el video.